Catalina, querida, bienvenida. Catalina está en su estado natural porque acaba de salir de esa pasarela tan hermosa que acabas de compartir con nosotros, Cata. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Y bienvenida otra vez porque ya acabaste de hacer esa pasarela. Muy bien, muchas gracias. Estoy súper contenta, súper feliz con todo lo que hemos logrado con la marca. Muchas gracias también por esta invitación tan importante, por mostrar que la moda es para todas las tallas. Sí. ¿En qué momento llegó Catalina a esa decisión de crear una marca como Attica Closet? En la que muy claramente acabamos de ver en esta pasarela fantástica de Telemedellín, en esa propuesta, en una apuesta en la que nosotros decimos, sí creemos en el trabajo de los emprendedores, sí confiamos en lo que ustedes están haciendo y especialmente con ese propósito. Yo no sabría si llamarlo inclusivo que ustedes tienen a partir de la marca porque como Jair nos ha dicho hoy muchas veces, la moda es para todos. Pero yo encontré ahí en esa propuesta, Jair, minifaldas, ropa con acabados brillantes, encuentro vestidos que ciñen un poco más la figura, que son elementos que nos han dicho a las mujeres que no deberíamos usar si nos subimos de peso o si somos de determinada talla. Sí, bueno, Attica llegó en un momento de mi vida en el que yo no quería la moda, no me gustaba porque no encontraba ninguna prenda para mí, siendo mi madre la diseñadora de la casa. Entonces decidimos emprender con una idea de que fuera solamente ropa exterior y nos ha ido súper bien. Nos gusta que generalmente estamos innovando, lo que tú dices de las minifaldas, no solamente es una minifalda, o sea, siempre buscamos que una falda short para que tengamos comodidad al momento de caminar y no tengamos roce entre las piernas. Por ejemplo, esa que vimos en la pasarela es una falda doble faz. Sí. Entonces es darle la oportunidad a las chicas de tener cosas de tendencia, cosas de moda, algunas prendas que en realidad nunca han visto y que se sientan bonitas, que se sientan, que se puedan, o sea, el lema de la marca es que se enamoren de las curvas. Ay, qué lindo. Por eso es que todos los diseños los tenemos ceñidos, por ejemplo, a la cintura, con mucho movimiento, con muchos estampados. Entonces la marca va más allá de vestir a una mujer, sino de que todas logremos aceptar el cuerpo tal y como es y que nos enamoremos en realidad de como somos. Tú te enamoraste de tus curvas, Catalina. Sí. Ha sido un proceso de estos dos años largos que llevo con la marca de enamorarme cada vez más y sigue el proceso. Yo creería que más que enamorarse de las curvas es enamorarse de las formas. Sí. Porque tenemos un cuerpo y no, es decir, nos tenemos que salir desde el estereotipo. Yo por eso siempre he estado no muy a favor de la palabra inclusión, porque pienso que inclusión es tan fuerte, es que ni siquiera tenemos que pedir permiso para que nos incluya. Con que nos guste como somos, con que, mira, eso es lo más bonito y lo principal, es que si no encuentras algo en el mercado, pues hombre, solucionalo. Y lo solucionaste de la forma más bonita, brindándole a tu ser la oportunidad de encontrarse, ser feliz y brindándole a muchas personas y a muchas mujeres que se encontraban en tu misma situación esa posibilidad de encontrarse y de saber que hay un lugar para todos. Pero tenemos que buscar ese lugar. Catalina, ¿cómo ha sido la experiencia con las demás mujeres? Porque estas dos chicas que te acompañaron en la pasarela hace un momento, se veían muy tranquilas, muy a gusto, no estaban ocultando partes de su cuerpo, que habitualmente todas las mujeres o todas las personas empezamos a ocultar, una vez pensamos que no merecen que se expongan o las piernas o el abdomen o un poco los brazos o el escote. Yo creo que, como les estaba diciendo, es un proceso. Acá a mí me llegan muchas clientes con muchos miedos, con muchos complejos, con susto de arriesgarse. Lo primero que les digo es, si no te arriesgas, no vas a saber, o sea, nunca vas a salir de tu zona de confort y lo más importante es eso. O sea, cuando uno usa una prenda que nunca ha usado en la vida, en el primer momento uno se siente extraño. O sea, uno no sabe si salir de la casa, si en realidad sí lo va a usar. Cuando uno se da cuenta de que otras personas, por ejemplo, alrededor te dicen, ay, te ves diferente, tienes algo diferente, algún aire, como una vibra, ¿qué se logra? Que la persona, pues como que pueda proyectar en realidad la seguridad que está sintiendo en ese mismo instante y empiece a arriesgarse cada vez más. Entonces, personas que a mí no me compraban una falda o que tenían miedo, se arriesgaron y ya son amantes de faldas o de vestidos, o inclusive de mostrar un poquito los brazos. Y de ceñirse en la cintura, porque nos han enseñado que no podemos utilizar como nada muy ajustado para evitar que se nos vean los gorditos. Sí. Pero bueno, aquí estamos rompiendo todos esos estereotipos con la moda. Me encanta, eso lo celebro y lo aplaudo. Porque hay que llamar a todo por su nombre y no buscar eufemismos. Cata, yo quisiera despedirte con unas imágenes que me parecen muy especiales y que son muy valiosas para nosotros hoy porque hemos hablado de la mamá. Ahí está la mamá en pantalla. ¿Cómo se llama la mamá? Mi mamá se llama Lina. Lina, bueno, entonces, Lina es el alma y el corazón. Lina Osorio, alma y corazón también de esta marca y de esta talentosa mujer. Cata, muchas gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias. Por brindarnos, aparte de tu presencia, tu talento y tu belleza, que eres una mujer muy bella. Ay, muchísimas gracias. Bueno, y por favor que sigamos enamorándonos de las curvas o de las formas, como dijo mi querido Yair. Así es.